Bienvenidos a la octava característica del fruto del espíritu, la humildad. Hay veces que todos hemos querido recoger las palabras que dijimos. Tal vez una reacción impulsiva, un trato rudo, una voz fuerte, o tal vez una expresión irrespetuosa. Cuando pensamos que debemos de poner a alguien en su lugar, y tenemos que decidir si disculparnos o justificarnos o guardar la culpa muy dentro de nosotros. Vivimos en un mundo que cree que decir siempre lo que siente o lo que piensa es correcto. Es muy tope, ¿verdad? Tambor. Pues lo es. Aunque eso implique que tengamos que gritar, amenazar, mentir, ser rudos y hasta blasfemar. De hecho, la televisión y la música actual nos motivan a todas estas cosas y a muchos pecados más. La humildad es una característica del fruto del espíritu, esencial para nuestras relaciones, sobre todo con esas personas que son insistentes y ofensivas. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? No. ¿Quieres pelear? No quiero pelear. Yo sí, yo no. La humildad es una disposición moderada y controla nuestras pasiones. Implica fortaleza bajo control. Las personas que son maduras en esta cualidad perdonan a los que les lastiman. Saben cuándo pronunciar palabras de corrección y saben cuándo deben quedarse callados. Si al hablar no hace agradar, te será mejor callar. La palabra humildad viene de la raíz griega praos, que también se utilizaba para describir cuando un animal salvaje era domado. Así debemos de ser nosotros como hijos de Dios. Debemos dejar que Él nos instruya y nos discipline para saber cómo reaccionar. Ser moderados con nuestras decisiones y conversaciones. La humildad es disciplinada y equilibrada. ¿Qué pasa cuando hay situaciones injustas? Cuando hay personas que siempre retan nuestra opinión. Cuando hay gente que es hipócrita y aprovechada. Cuando recibimos críticas o correcciones que no nos gustan. Cuando la gente quiere vernos enojar y discutir sobre nuestra fe. Proverbios 15.1 dice La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Podemos escoger ser amables o responder de la misma manera que la persona que inició el comentario. Santiago 3.17 dice En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Esto significa que si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, seremos amables, buscaremos la paz y haremos lo bueno. No quiere decir que nunca daremos respuestas fuertes o veraces. Hazlo, te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. Y más educado. Y lo quieres porque es oloroso como tú. ¡A tu habitación! ¡Adivina dónde estoy! Significa que pensaremos cómo hablar adecuadamente, con humildad y en el momento pertinente para hacerlo. Una manera de observar la humildad es cuando alguien es corregido. Los que realmente son humildes no se ponen a la defensiva ni se enojan. Eres una amenaza. ¡Entonces véndeme y cómprate un conejo! Al contrario, agradecen la palabra de corrección. Aún cuando recibamos críticas o respuestas injustas, nuestra respuesta debe ser guiada por la humildad. La humildad significa ser enseñable, aprender y obedecer la verdad. También debemos demostrar humildad en la forma que confrontamos a otros. Gálatas 6.1 dice, Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Seguramente estás pensando en lo difícil que es la humildad. Y tienes razón. Sentimos que necesitamos sobrevivir en un mundo hambriento de poder, de ganar a toda costa y lo último que queremos es mostrar debilidad. Además, para algunas personas, el orgullo y las malas respuestas han sido parte de su contexto familiar. Por lo tanto, es lo que han repetido en sus vidas y piensan que no hay otra forma de vivir. Mateo 11.29 dice, Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Jesús no era débil, estaba en completo control de su vida y su disciplina personal era extraordinaria. Tengamos una relación con él y aprendamos de su carácter. Tú y yo podemos cada día parecernos más y más a Jesús. ¿Cómo reaccionas cuando alguien hace una observación de tu persona o del trabajo que tú desempeñas? ¿Alguna vez estás arrepentido de reaccionar de la manera equivocada? Escribe tus comentarios. Nos gustaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana con otra característica del fruto del espíritu. Ser moderados con nuestras relaciones. Ser moderados con nuestras relaciones. Dale con relaciones. ¿Qué traigo yo? Ser moderados. Ser moderados con nuestras decisiones, relaciones. No es posible, viejo. De verdad no es posible. No quiero nada ya. No quiero nada ya.